¿Qué es el cine en Cali? El museo Cali se destaca por la gran colección de equipos cinematográficos que conservan la esencia de esta industria y su evolución a través del tiempo. Algunos gomosos que tienen un cine club y un pequeño museo en Francia, asombrados con la colección que tenemos y más o menos palabras textuales. Fuera de la Cinemateca de Francia, el Museo Cali es lo más maravilloso que hemos visto. Producto del amor por el cine en esta ciudad, aficionados de este arte contribuyen con donaciones de equipos y otros elementos para continuar con este legado cultural. Fue una máquina que encontramos en Estados Unidos con mi primo en una escuela que estaban desabasteciendo, estaban sacando todos los equipos. Pedimos a este equipo ahí y nos llamó la atención el querer traerlo, tenerlo y restaurarlo un poco y saber que estaba funcionando. Este museo es el único en su género que cumple con una función educativa de mantener viva la magia del cine caleño para las nuevas generaciones.